La función gobierno, vos sabés que es un área compleja y con multiplicidad de temas, pero la Intendente me ha pedido que ponga especial atención a la concreción de los objetivos de políticas públicas a través de la articulación y el soporte y el seguimiento respecto a las distintas áreas y secretarías. Como sabés, en general los objetivos o problemas de gobierno son múltiples, requieren muchas articulaciones de las distintas áreas. Así que me ha pedido la Intendente, también teniendo en cuenta mi función anterior y mi experiencia previa, que pueda colaborar y dar soporte fundamentalmente en este sentido. ¿En qué instancia se encuentra el caso del Puerto San Carlos? El caso del Puerto San Carlos tendría que hablarlo con Letrada, que es quien sigue técnicamente, digamos, sí te puedo decir que seguimos como siempre con la vía de ejercer los derechos del municipio, de la recuperación, pero bueno, cuestiones jurídicas tendrán que dejarlo con Letrada. Hace algunas semanas se había planteado en una comisión, en la legislativa puntualmente, de parte del presidente del Consejo, Ramón Choconi, tener una reunión con Emprendimientos Bariloche como para conocer la otra parte del tema. ¿Cómo se toma desde el Ejecutivo esto? Digo, estimo o entiendo que el presidente del Consejo lo habrá mencionado con su mejor intención, pero en el caso del Ejecutivo nosotros tenemos iniciado un litigio judicial y cuando uno inicia un proceso de estas características es porque entiende que se han agotado otras vías y cuando uno inicia un proceso de estas características interviene un tercero que es la justicia, que se entiende que es imparcial y bueno, ya se remite a la presentación de pruebas. Si bien, insisto, nosotros somos un municipio en el cual siempre hay posibilidad de diálogo, pero es un caso en el cual esto va mucho más allá del diálogo porque está en manos de un juez.